Mi homenaje a Augusto Monterroso, autor y poeta, Domingo Sánchez Castello. Os juro que lo intento, pero cuesta ir pensando y escribir. Al tiempo que trato de escapar, y ello, además de lo mal que me sale la letra. Ya no miro que sea poema, poesía o algo que poder narrar para una novela. Da igual. Asimismo, que sea estando consciente, o durmiendo, o en algún escondrijo, hallado al azar. De veras que resulta agotador lo de llevar algo a las páginas, y más aún, si te persiguen tus fantasmas. Corre, corre para nada. Ahora, cae totalmente derrotado, para despertarme después, y esos dinosaurios, todavía, estar esperándome ahí. y esos apacitos que están mirando. ¡No! Gracias por ver el video.